Mari Cruz Jaime, reconocida en la actividad cultural de este distrito, se refiere a la actividad cumplida el fin de semana pasado en apoyo a la cantante barranqueña Sandra Montañez, quien padece de quebrantos de salud. Bueno, ayer nos reunimos varios cultores de Barranca Bemeja para dar un aporte a Sandra Montañez. Sandra Montañez es una de nuestras cantantes, también compositora, y que lamentablemente en ese momento está pasando por una situación bastante difícil de salir. Y lo más triste es que no tiene, aunque tiene seguridad en salud, no tiene una seguridad económica. Fue en la carrera 17 con calle 53 Esquina donde se concentró esta jornada solidaria. Nos fue extremadamente bien, gracias a las personas que estuvieron, que se hizo en el restaurante donde Maru, allá hicimos un salcocho para ella, obviamente que sería Maru, pero el salcocho era para la fonte. Y además de eso, que se hizo un bono, y me cuento que fue una gran pena, gracias a todas las personas que subieron, gracias a la persona que se ganó el bono, que lo donó también, y que eso permitió darles un muy buen recurso a Sandra Montañez. Son varias las voces que se han levantado en los últimos días para reclamar una mayor atención a los artistas de Barranca Bemeja. Gracias. Gracias. Gracias.